Na 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 Ya ya No tengo tiempo pa' estar llorando ma' No estoy fingiendo después de estar no hay ma' Yo no voy atrás, yo voy al lado, voy delante Yo también tengo mis sueños y soy constante Yo no quiero nada malo para ti No puedo ofrecerte prioridad por encima de mí Mi deseo más profundo, eso que me hacen a mí Que detrás de ti me hundo y no hay ganas de competir Siento que ni estoy aquí, casi ni te tengo a ti ni a mí Maldito capricho y el deseo de pertenecer Hicieron dudar al pobre y mi capacidad de ser, querer hacer Me miro en el espejo y aunque quiero que tú estés en el reflejo Quiero verme a mí, no a ti, ese es el bobo Irónico el cariño hace voluntariamente Que se de hasta de lo que uno ya ni tiene Lo mismo es el amor propio que uno por dentro siente Que es una deuda pendiente que se debe Pa' conseguir la meta que uno quiere Pa' estar conforme con lo que se tiene No tengo demasiado espacio pa' tu ego Y ese lugar que deja pa' que yo lo llene Puedo darte de lo mismo que me da Es posible que hasta pueda sembrar cosas que no están Y que en la academia hacerlo, pero es que el deseo de dar No ha nacido con la carta que por ahora hay en la mesa Las palabras aunque la retire pesan Y aunque saque el clavo una herida queda Y aunque la otra tenga la capacidad de perdonar Una mente no se obliga pa' que aborre Na 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 Ya ya Yo no voy atrás, yo voy al lado, voy delante Yo también tengo mis sueños y soy constante Yo no quiero nada más, lo para ti No puedo ofrecerte prioridad por encima de mí Mi deseo más profundo, eso que me hacen a mí Que detrás de ti me hundo y no hay ganas de competir Siento que ni estoy aquí, casi ni te tengo a ti ni a mí No tengo tiempo pa' estar llorando, ma' No estoy fingiendo después de estar No hay más, ponte claro, dime en qué es que estamos Si estás ready pa' hacerlo o estás guayando el aro Tú estás claro que yo soy una total Pero con la meta clara y mi caco, ¿a dónde va? Organizo mi vida por orden de prioridades No me llenas ni los lujos toda esa mierda de vanidades No alimento mi cerebro con regalos materiales Yo busco en lo más profundo, tengo claro los pilares De una vida productiva, hacer cosas que me llenen Encontrar lo más valioso, está lejos de los placeres Tengo claro, es necesario pa' adaptarse a los niveles Pero eso de na' te sirve si no está lo que tú quieres Pa' conseguir la meta que uno quiere Pa' estar conforme con lo que se tiene No tengo demasiado espacio pa' tu ego Y ese lugar que deja pa' que yo lo llene Yo no voy atrás, yo voy a hablar, estoy detrás Yo también tengo mis sueños constantes Yo no quiero una mano para ti No puedo ofreciarte prioridad por encima de mí No tengo más cerco pa' que yo romperse Gracias.